Pasados tres días, Jesús es hallado en el templo Entre los doctores y maestros, el pequeño muy atento Los escuchaba y preguntaba, mientras la gente lo admiraba Por su respuesta y elocuencia, y por su gran inteligencia Del niño Jesús En los asuntos de mi padre yo estaba José y María angustiados lo buscaba Mira a tu padre, yo a todos preguntaba Bajo su autoridad Jesús vuelve a su hogar Creciendo día a día Él está